Hola amigos de Entre Segunda y Tercera, nos encontramos ahora con la gente del talento local que ya se presentó en FUL, ya tuviste tu primera lucha contra gente también de aquí, ¿cómo te sentiste? Pues primero que nada, pues muy agradecido con FUL, me sentí como en cada función, la emoción, la euforia, es lo que uno ama, entonces cada función es distinta pero con los mismos sentimientos, es una gran oportunidad, una gran puerta y pues que tengo que aprovechar para ir subiendo cada día más. Ahora vemos contigo un cambio de imagen, un cambio de nombre, ¿qué significa para ti ahora portar el nombre de Resplandor? Pues fue un trabajo que me costó alrededor, con todo mi entrenamiento, nueve años, fueron seis años de portar primeramente Corazón de León, Corazón Negro y ya hasta ahora, este 2015 que opto con pláticas con mi padre de la posibilidad ya de tener el nombre de Resplandor, no me quise poner Resplandor Junior o hijo de Resplandor para no ofrecerle el respeto al público, ya que pues el cabello me caracteriza y todo el mundo iba a saber quién soy. Entonces pues Resplandor Negro es un homenaje impar, creo que la trayectoria ya la tengo para merecer el nombre, los recursos, el conocimiento, me falta mucho, mucho, mucho porque como lo he dicho, mi límite es el cielo, pero ya era válido, ya era necesario este Resplandor Negro, este hijo de Resplandor, hay comentarios de que ya todo el mundo tiene Junior y que la ha fregado, pero no soy un Junior más, soy la diferencia y lo van a ver función con función. Con esta nueva imagen, nuevo nombre, me imagino que vienen nuevos retos, ¿qué viene para la carrera de Resplandor? Así es, ya ahorita estoy 100% enfocado a la lucha libre, ya los retos son ir conquistando poco a poco a la república, no vengo a jugar el ser luchador, no vengo a ligar jovencitas con el nombre, vengo a ser luchador, vengo a demostrar que en Toluca todavía somos verdaderos luchadores que amamos la lucha libre, no vengo a parolear, yo vengo a demostrar y con los técnicos, con los rudos que me pongan, yo voy a demostrarlo allá arriba, no hablando, allá arriba lo voy a demostrar. Vimos en esta función que viene a Boomerang y a Fuego Junior en la lucha por el campeonato de full, ¿a ti te gustaría entrar en esta lucha? Obvio, obvio que me gustaría entrar, hay pláticas para el siguiente evento, ya que son dos eliminatorias, hay pláticas y por supuesto que me gustaría, es una parte fundamental estar en los carteles, pero pues de gran relevancia estar en este torneo con grandes promesas de la lucha y grandes consagrados de la lucha libre. Entonces sí, es un objetivo a corto plazo que tengo y creo que lo voy a lograr, lo voy a lograr y ¿por qué no? El día de mañana ser campeón de full es una gran meta. Para la gente que no ha visto luchar a resplandor, ¿qué puedo esperar de él? ¿Qué puedo esperar de mí? No me gusta hablar mucho de mí porque me gusta que la gente hable, pero ¿qué puedo esperar de mí? Rudeza. Rudeza, me considero una persona técnica, sé de llaveo, ya gracias a mi maestro resplandor y a mi profesor de Estrella 2000, sé de llaveo. Pero lo que me caracteriza es la rudeza en el ring y la cursilería fuera de él, ¿entiendes? Soy el nuevo Rudy Cursi de la lucha libre. Entonces, rudeza, rudeza, la neta, me apasiona, me apasiona que la gente me odie, ¿me entiendes? O sea, rudeza extrema y ya veo, es lo que esperan. ¿Y nada más para finalizar un mensaje para la gente que ve entre segunda y tercera? Pues, que no me pierdan la vista, yo voy a hacer que yo hable de mí, no que por cuestiones de chismes la gente esté hablando. Mi trabajo arriba y arriba es el que va a hablar de mí, muchas gracias a ustedes porque son un punto importante de la lucha libre, gracias a las redes sociales, gracias a todas las personas que nos están viendo y pues no se olviden de mi nombre, que espero que pegue fuerte y va a pegar fuerte. Gracias.